Hace unos días atrás la empresa decidió dejar de vender o la recarga, inclusive las tarjetas plásticas que usa el servicio de transporte de pasajeros, la tarjeta sirve puntualmente. ¿Esto demandaba mucho aquí en el local? Sí, la verdad que era bastante grande la cantidad de gente, de personas que venían a cargar el local y de hecho, bueno, eso fue uno de los motivos que me llevó a mí a replantearme el hecho de brindar este servicio por el mismo hecho de que la rentabilidad era muy baja, de un 1% que nos daba la empresa y yo tenía que poner un empleado prácticamente con dedicación exclusiva a ese tipo de atención. Entonces, lo que yo recaudaba vendiendo iba en pérdida porque, bueno, en verdad el empleado me sale mucho más que la rentabilidad que me dejaba la tarjeta y de hecho, bueno, se convertía en una mala atención a todos los clientes que yo tengo porque, bueno, tengo un local chico y, bueno, es mucha la demanda de personas que circulan por día y, bueno, tenía casi una cola para recarga de la tarjeta sirve. Ahora, previo a esto, ¿se informó desde el municipio cómo iba a ser la cantidad de demanda que iban a tener? No, nosotros hace bastante que venimos trabajando, bueno, no era tanta la demanda y era un servicio más que como otros que prestamos acá en la empresa, pero, bueno, cuando se decidió que nos enteramos por los medios de comunicación que se iba a poder viajar en los colectivos únicamente con la carga de la tarjeta, bueno, fue impresionante la demanda y, bueno, nos cambió un poco las estructuras que teníamos pensadas o que tenemos acá en el manejo de negocio, entonces, sí, se convirtió en un problema para nosotros y, de hecho, bueno, a la gente que nos recarga, nos trae el saldo, se le informó de la posibilidad o del problema que estábamos teniendo y, bueno, no pudimos hacer nada, no me dieron ninguna solución, así que, bueno, decidimos dejar de vender el saldo y la tarjeta. ¿Sabés si hubo otros locales que han decidido lo mismo por tener la cantidad de demanda de personas que necesitan esta tarjeta? Sí, te digo todo por lo que escucho en los medios de comunicación, sí, hay varias empresas grandes que dejaron de prestar este servicio y, de hecho, escucho mucho la queja de la gente que no tiene a dónde cargar y, de hecho, mi negocio era bastante, parece que era un punto bastante bueno para la recarga porque, de hecho, estamos a las 24 horas y en cualquier momento los clientes pueden cargar porque después de las 12, por ahí, no hay lugares donde se pueda recargar la sirve y, bueno, me imagino que será un problema para la empresa.